Son las delegadas de los diferentes países de las Américas que se reúnen en Quito, en la sede de la Asamblea Nacional, en el marco del encuentro anual organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de Parlaméricas. Aquí compartieron los avances que han alcanzado en sus países para prevenir y combatir el acoso y la violencia política que sufren las mujeres para incursionar en los espacios laborales. Shirley Areaga es diputada de Honduras. Golpe de Estado en el 2009. A raíz de ahí incrementa la violencia, la pobreza, los asesinatos, los femicidios. Compartió uno de los últimos videos de la activista por los derechos humanos de Honduras, Berta Cáceres, asesinada en marzo pasado. Realmente hay represión, hay asesinatos, hay una fuerte violencia hacia los liderazgos indígenas, Berta representaba el mayor liderazgo indígena de 20 años de lucha. Durante el foro, se puntualizó que la violencia política es el hostigamiento por el hecho de ser mujer, menospreciar su capacidad para tomar decisiones y subestimar sus derechos en las formas de hacer política por el hecho de ser mujer. Estela Acero, parlamentaria de Ecuador, recordó la historia de la mujer indígena en este país. Hemos sido discriminadas y excluidas. Aquí en el Ecuador, en 1929, se da la posibilidad de que las mujeres puedan votar. Tanto Estela Acero como Shirley Areaga presentaron sus propuestas para la resolución final. Se pueda condenar en el acuerdo del foro de Parlaméricas los asesinatos contra los compañeros y compañeras indígenas. Habíamos planteado un proyecto de resolución, de coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. En cuanto a la generación de política pública en Ecuador, su legislación aprobó la penalización del femicidio dentro del Código Orgánico Integral Penal. Ricardo Bravo, TVL Noticias.